El presidente Danilo Medina, quien declaró que a pesar de que en todos los sectores hay manzanas podridas, su gobierno aplica mecanismos para aumentar los niveles de transparencia y evitar la corrupción administrativa. Rechazó que algunos sectores, a los cuales no identificó, metan a todo el mundo en un mismo saco en lo relativo a ese mal. Tenemos más con Sugeidi Núñez. Porque necesitamos efectivamente... Al pronunciar un discurso por el 25 aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, el mandatario dijo que es necesario erradicar la cultura del delito. Necesitamos del acompañamiento responsable de la ciudadanía, del compromiso de todos los poderes y de los tomadores de decisiones. Necesitamos de políticas inteligentes, necesitamos incluso de esperanza, pero sobre todo del convencimiento y la voluntad unánime de todo nuestro pueblo. Dijo sin embargo que ese esfuerzo no debe hacerse a través de caza de brujas o el oportunismo político. Comprendo y comparto su rechazo a las viejas prácticas abusivas. Comparto su indignación y su desesperanza algunas veces. Pero no puedo compartir la opinión de aquellos que quieren meter a todos en el mismo saco y que se niegan a ver los esfuerzos que están en marcha. En todos los sectores hay manzanas podridas. Esa es la verdad. Sin embargo, eso no debe llevarnos a tirar una cesta completa sin antes salvar a aquellas que están frescas. Como ejemplo de la transparencia con que según dijo actúa el gobierno, citó la asignación de más de 90 millones de pesos en obras que ha beneficiado a miles de ingenieros y arquitectos. También destacó la reducción de la pobreza y la creación de 390 mil empleos en los primeros 38 meses de gobierno. El presidente Danilo Medina resaltó además el apoyo a emprendedores, por lo que sugirió como una nueva generación de empresarios. Sugeidi Núñez, Noticias 23.